Buenos días, he podido compartir con ustedes un momento de la película y de verdad ha sido un placer sentir los que estaban atentos, que se han reído, que espero que les haya gustado, de hecho que sí, los escuché aplaudir al final, mentira, no estaba, pero nada, les agradezco su tiempo por estar aquí, estoy feliz de compartir este trabajo con mis amigas actrices y aprovecho acá adelante todos para dar un agradecimiento especial al director, que es el gestor de esta linda película, gracias. Sí, bueno, definitivamente escogí hacer esta película porque me senté identificado, tengo una historia de noche, antes de conocer a mi esposa, que digo yo, pues cuando vi la versión original y había la posibilidad de hacerla, digo yo tengo bastante experiencia en esas canchas, y lo digo con total honestidad y también sentía que podía aportar en el sentido de querer ser papá de una niña, de una hija mujer y dije ¿por qué no? esta es la oportunidad, he llegado así, qué suerte, creo que se refleja un poco en la película eso y el hecho de en algún momento de querer ir en contra de la corriente y querer aparentar esta película, Freddy se la pasa aparentando todo el tiempo, que es más joven, en fin, mil cosas que yo como Cachín, como Carlos Alcándara, tenía para aportar, por eso la elegimos. Sí, tiene mucho de mí. Esa pregunta, me puede subir un poquito, por favor estoy un poco sordo, hola, sí, hola, hola, ¿por qué a ella se le escucha? A ver, habla tú. Hola, hola. Que ya habla con fuerza. Y habla con fuerza. Proyecto, proyecto. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, yo no soy, para decirle algo a los jóvenes que quieren aparentarse más, a los mayores digamos, que no quieren dejar de ser niños, yo soy uno. Que por no dejar ese niño que tengo adentro es que he podido seguir en esta carrera feliz, creo que eso no lo podemos dejar nunca, pero sí, de repente no tratar de luchar contra la corriente y de que siempre se nos vea más jóvenes porque nos vamos a teñir el pelo, le tenemos miedo a las canas. En la misma televisión, en general, las canas como que asustan, ah, está viejo. A mí me dicen a cada rato cuando pongo una foto, ah, qué viejo que está, pero qué, o sea, la edad que tengo no voy a envejecer, esa es la ley de la vida. Y a cada uno depende si eso te hace sentir mejor. Lo vemos en todo, en el congreso vemos varios que les gusta el tin-tán, así que, este, y a algunos se les ve graciosos, a otros se les ve ridículos. La cosa es cómo lo vives tú, ¿no? ¿A quién quieres engañar con un bisoñé? Es como tú te sientas, pero esta película refleja que en un segundo este personaje decide dejar de aparentar y quitarse, por ejemplo, un peluquín. Estamos libres de escoger la forma que queremos llevarlo, ¿no? Así que, no tengo ningún consejo para nadie. Pero, bueno, padre o madre, me imagino, ¿no? Pues la podemos contestar. Bueno, es una carrera difícil de aprobar. Sí, de hecho, yo no le echo la culpa a los que no tienen el ejemplo. Siempre se dice, ah, pero es que no tuvo papá. Yo lo tuve y no tengo ningún buen ejemplo tampoco. Pero es difícil, es difícil porque nunca te enteras de qué cosas es lo que vas a recibir, qué vas a emprender. Y en el camino se va uno formando. Algunos se demoran mucho, algunos no se demoran nada y otros nunca lo aceptan y se van. Por eso tenemos una tasa de mujeres abandonadas, pero creo que una de las más altas. Y más si te toca la bendición de tener un hijo con algunas habilidades diferentes, discapacidades, como lo quieran tomar. Y eso te, en vez de debilitarte, te tiene que fortalecer. Y creo que en mi caso, el proceso de convertirme en un buen padre ha sido largo, pero se ha fortalecido con los años. Porque no solo tengo a Lorenzo, tengo a Jan Franco que tiene 35 años en mi vida y que cuando uno quisiera retroceder el tiempo, dice, no piensa, cómo no hice esto o cómo no, si ahora tuviera que ser papá por primera vez, con el conocimiento que tengo después de más de 30, 35 años, no actuaría como actué a los 21 años. Cuando veo a un chico de 21 años y digo, yo a esa edad fui papá y en esa época, a los 21 años, yo era un desarreglado, pero mal. Pero sí, entonces, ¿en qué parte de mi psiquis entraría a ser papá? Por eso es un proceso que hay que tomar, una decisión que hay que tomar de verdad con bastante responsabilidad. Yo tengo una reflexión sobre eso. ¿Sobre mí? No, sobre ti no. Mi hija tiene 10 meses, o sea, es bien chiquitita, entonces no tengo mucho que hablar al respecto. Pero sí, muchas veces pienso qué difícil es la maternidad, o sea, todo el tiempo que involucra, todos los días es un reto diferente. Y sobre todo el otro día le decía a mi esposo, le decía, cómo antes era libre y no lo sabía. Mi tiempo era mío y no lo sabía. Podía salir a las 3 de la mañana o hacer lo que quería y no tenía que regresar porque la niña necesita leche o que la siesta o que esto, que la lactancia. Antes era libre y no estaba enterada de eso. Y lo que me dijo mi esposo fue, ¿pero no te sientes libre ahora? Y yo digo, pucha, sí, o sea, estoy tan feliz y complementa tanto mi vida, no dio el resto de mí, mi vida. Y es algo que quería hacer y que lo tengo ahora de ser mamá, que digo, pucha, qué paja, estoy feliz, me siento más libre ahora por más de que tenga el tiempo más reducido, ¿no? Entonces a veces siento eso, ¿no? Que mucha gente, ay, la maternidad, la paternidad, qué difícil, te pone un montón de restricciones, pero en verdad nos vemos en otro sitio en ese momento, queremos hacer otra cosa. A veces hay que como pensar bien, ¿no? Y sentarse y decir, aguanta, me gusta lo que estoy viviendo, ¿no? Por más que sea difícil. Eso era todo. Bueno, yo creo que la paciencia, sí, como haber hecho esta película hace tres años y haberla querido estrenar y que no se haya podido hacer por la pandemia, creo que ha sido una paciencia para todos. Hacer la película también, hacer cine en el Perú es tener mucha paciencia, pero creo que paciencia también en el sentido de primera vez trabajar con el director, con Pipe, y entregarse, uno como actor tiene que entregarse al director en el cine, y es un consejo también, creo que todos lo sabemos, que tenemos que entregarnos por más experiencia o menos experiencia que tengamos, tenemos que ser pacientes y entender y confiar en el director de una película. Y esta película, creo que el resultado, y lo digo acá presente de Pipe, es una película de director. Es una excelente dirección y el resultado es de alguien con mucho oficio, que sabe qué cosa quiere, cómo quiere contar, y si se dan cuenta, espero compartir esto, el elenco, el casting de la película, me parece que todo funciona. Yo parezco papá de Daniela, parezco hijo de Gustavo Bueno, como Abel Duclos, parece hija de Césica Bernasconi, Andrea Montenegro, parece mamá de Mallory, Melissa, no sé, no tiene familia en la vida, pero está perfecta en su personaje, Andrea Luna, Majo Mantilla, ha sido un placer, Anaide Cárdenas. No, pues como no iba a ser un placer amigo. No, es que de verdad, yo estoy muy agradecido con Pipe y con, bueno, con Miki, porque empieza por Miki que me dice, mira, tenemos estas películas, ¿cuál te gustaría hacer? Y creo que fue un acierto, Miki, una vez más, gracias por estar en mi vida y por estar en mi, en mi trabajo y por, este, compartir tantas cosas y por, y por, sí, es eso, la paciencia. Agradecerles su presencia, sus comentarios y que les haya gustado la película y que la puedan recomendar. Muchas gracias. En general, un poco de aceptar, ¿no? Aceptar el paso de los años, aceptar cuando te toca una responsabilidad, te enteras que eres papá, pues asumirlo y también aceptar que eres una persona que de alguna forma no está yendo por el buen camino, que no tienes muchos escrúpulos. Todo eso le pasa a Freddy en la película y que finalmente tiene un gran cambio. No sé si el tío, he estado ahí en la sala con ustedes, así que solo espero que nos puedan ayudar a difundir, compartir esta buena onda. Ustedes saben que lo que más funciona es el comentario boca a boca, así que, nada, muchas gracias por haber venido.